Algunos de vosotros me habéis estado pidiendo en los comentarios que haga un tutorial de introducción a Unity para retrasados. Pero para poder usar Unity hay que saber algo de programación, así que como no quiero que nadie se quede fuera, voy a enseñaros a programar en 11 minutos. ¿En sólo 11 minutos? ¡Imposible! Eso es lo que los codiciosos ingenieros de Harvard quieren que pienses, pero no vamos a dejar que nos engañen. El tutorial lo voy a hacer en el lenguaje que usa Unity que es C Sharp, así que sin más dilación, empecemos. Lo primero que vamos a aprender es a escribir comentarios. Un comentario es una parte del código que no se va a ejecutar, o sea que es como si no existiese, pero podemos usarla para escribir notas alrededor del código. Para escribir un comentario solo hay que poner dos barras. Todo lo que escribas detrás de esas dos barras es un comentario. Lo segundo que vamos a aprender son las variables. Las variables es lo que se usa para guardar información temporalmente y operar con ella. Por ejemplo, si el jugador ha conseguido 100 puntos, necesitas guardar ese número en una variable. Hay muchos tipos de variables, pero basta con saber cuatro. Integer, float, string y boolean. Un integer es un número entero que puede ser positivo o negativo. Para declarar una variable, solo tenemos que escribir la palabra clave del tipo, que en este caso es int, seguida de un espacio y el nombre de la variable. Por ejemplo, score, que significa puntuación en inglés. Finalmente, ponemos un punto y coma para indicar el fin de la instrucción. Ya tenemos declarada nuestra variable score. Ahora, en otra línea, podemos asignarle un valor escribiendo que score es igual a 100. Ahora tenemos guardado el número 100 en la variable score. ¡Así de fácil! También podemos asignarle el valor en la misma línea en la que declaramos la variable para hacerlo más rápido. Si en vez de un número entero queremos usar un número con decimales, lo que necesitamos es un float. Detrás de un número con decimales hay que escribir una f. Si no lo hacemos, el código dará un error. Esto es algo específico del lenguaje C Sharp, que no hace falta en muchos otros lenguajes. Si en vez de números queremos guardar texto, utilizamos un string. El texto que queremos guardar tiene que estar entre comillas para que el programa sepa que es un valor y no el nombre de una variable. Por último, está el boolean, que es un tipo de variable que solo puede almacenar dos valores, true o false, o sea, verdadero o falso. Pasemos ahora a operar con variables. Si tenemos un int score, que equivale a 100, y otro int bonus, que equivale a 50, podemos hacer un tercer int, total, que equivalga a score más bonus. ¿Qué número está guardado en la variable total? Efectivamente, 150. Además de sumar, podemos restar con un menos, multiplicar con un asterisco y dividir con una barra. Si lo que queremos es añadirle un número directamente a una variable, podemos hacerlo usando un más igual seguido del valor. Esto significa, sumarle este valor al valor actual de la variable. Si solo queremos sumar o restar uno, existe un atajo que es escribir el nombre de la variable seguido de dos símbolos de sumar o dos símbolos de restar. También podemos sumar variables de texto. Por ejemplo, si tenemos un string que contiene el valor alba, le podemos sumar el valor mayo y el contenido pasará a ser albamayo. Pasemos ahora a los arrays. Un array es como una colección de variables de un mismo tipo. Por ejemplo, supongamos que queremos guardar cuatro nombres diferentes. En vez de hacer cuatro strings separados, cada uno con un nombre, podemos hacer un array de strings que contenga los cuatro nombres. Luego veremos por qué hacerlo así puede ser útil. Para declarar un array, escribimos el tipo de la variable, en este caso string, seguida de unos corchetes vacíos, un espacio y el nombre del string. Por ejemplo, names. Para asignarle los valores, tenemos que escribirlos entre llaves y separados por comas. Ahora names es como una lista de cuatro nombres. Para acceder a cada uno de los nombres, ponemos el nombre del array, seguido del número del nombre al que queremos acceder entre corchetes. Por ejemplo, hacemos una nueva string llamada main character, que queremos que tenga el nombre del protagonista. Si queremos que el nombre del protagonista sea aba, le tenemos que decir que coja el nombre que está en la primera posición del array names. En programación, se empieza a contar desde el cero, así que el índice del primer nombre es cero, el del segundo es uno, el del tercero es dos y el del cuarto es tres. Es confuso al principio, pero hay que acostumbrarse. Pasemos a los operadores condicionales, de los que nos basta con saber tres, if, while y for. If es una condición que se utiliza para decir, si esto es cierto, haz esto. Por ejemplo, si la variable score es mayor que 500, haz que el boolean win sea true. O sea, que si tienes más de 500 puntos, has ganado. En los paréntesis, escribimos la condición, y entre las llaves, escribimos las líneas que queremos que se ejecuten. Otros comparadores que podemos usar son menor que, mayor o igual, menor o igual, igual y diferente. Fíjate en que para preguntar si una cosa es igual a otra, hay que poner dos símbolos de igual, porque si pusiésemos solo uno, le estaríamos diciendo que guarde el valor 500 en la variable score, pero lo que queremos es solo preguntar si el número guardado en score es 500. Si queremos, también podemos escribir más de una condición. Por ejemplo, si en nuestro juego pierdes si consigues menos de 500 puntos, pero también si te pasas de 600, podemos escribir esas dos condiciones separadas por un AND, que se escribe con dos aspersands. Ahora el código solo entrará dentro del IF si se cumple que score es mayor de 500 y score es menor que 600. Otra situación podría ser que nuestro juego gana si tienes más de 500 puntos o si has conseguido más de 100 bonus. En este caso, en vez de un AND, utilizamos un OR, que se escribe con dos barras verticales, e indica que hay que entrar dentro del IF tanto si tienes más de 500 puntos como si tienes más de 100 bonus, pero solo hace falta una de las dos. Al IF le podemos añadir un ELSE para decirle, si el IF no se cumple, haz esto otro. Por ejemplo, en este caso, si score no es mayor que 500, win será false. A los ELSE también les podemos añadir condiciones, convirtiéndolos en un ELSE IF. En este caso, hemos hecho un código que asigna un rango dependiendo de cuántos puntos tienes. Si tienes más de 500, rango S. Si no tienes más de 500, pasamos al ELSE IF, que pregunta si tienes más de 400. Y si los tienes, el rango pasa a ser A. Si no tienes más de 400, pasamos al siguiente ELSE, que pregunta si tienes más de 300. Y si lo tienes, el rango es B. Y si no se han cumplido ninguna de las condiciones anteriores, y por lo tanto la puntuación no puede ser mayor de 300, el rango será C. Otro operador condicional es el while. Con el while, que significa mientras, le decimos al código que queremos hacer algo repetidamente hasta que se deje de cumplir una condición. Por ejemplo, una forma estúpida de reiniciar la puntuación a 0 sería decirle que, mientras score sea mayor que 0, restale un punto score. Esta línea se ejecutará una y otra vez hasta que score sea 0. Cuidado con esto, porque aquí ya podemos cometer un error que rompa el programa. Imagina que en vez de decirle que reste un punto, le decimos que lo sume. Ahora este while empezará a sumar puntos cada vez que ejecute esta línea, así que score nunca será igual a 0. Y por lo tanto, tenemos un bucle infinito que hará que el programa se quede atascado aquí. Por último, tenemos el operador condicional for, que es el más complicado de todos. Es como un while, pero controlando cuántas veces se ejecuta el código que contiene. En el paréntesis del for tenemos que escribir tres sentencias, separadas por un punto y coma. La primera es la inicialización de la variable que vamos a usar para contar las veces que se repite el bucle. Por costumbre, se suele hacer un int llamado i, en referencia a la palabra iterador, y le decimos que empiece siendo 0. La segunda sentencia es la condición que se tiene que cumplir para que el bucle se repita. Por ejemplo, que i sea menor que 3. La tercera y última sentencia es cómo va a cambiar la variable cada vez que se ejecute el bucle. Por ejemplo, súmale 1 a i. Veamos cómo funcionaría esto. Empezamos con i igual a 0. Como i es menor que 3, se ejecuta el código. Al terminar, volvemos arriba, a la última sentencia, y le sumamos 1 a i. Así que i ahora es igual a 1. Como i es menor que 3, volvemos a ejecutar el código, y al terminar, le sumamos 1 a i. Ahora i vale 2. Como es menor que 3, volvemos a ejecutar el código y le sumamos 1 a i. Ahora i vale 3, así que como ya no se cumple que i sea menor que 3, se termina el bucle. El verdadero poder de los for es usarlos para recorrer arrays. Supongamos que tenemos un array de strings llamada names, que contiene 10 nombres, pero queremos añadir un punto al final de cada nombre. En vez de hacerlo de forma manual, con una línea para cada nombre en la que le sumamos un punto, lo podemos automatizar con un for. Veamos cómo funcionaría este for. Empezamos con i igual a 0. i es menor que 10, así que ejecutamos el código. Este código dice que cojamos el nombre que está en la posición i y le añadamos un punto. i es igual a 0, así que le va a añadir un punto al primer nombre. Volvemos arriba y le sumamos 1 a i. Ahora i vale 1. Como sigue siendo menor que 10, repetimos el código, que ahora le va a añadir un punto al nombre que está en la posición 1, en vez del que está en la posición 0, que es el que acabamos de cambiar. Y así, esto se seguirá repitiendo hasta añadirle un punto a los 10 nombres. Ya lo último que nos queda por aprender son las funciones. Vamos a hacer un código para un interruptor de la luz, que lo que queremos que haga es que si la luz está apagada la encienda, pero si está encendida la apague. Si light equivale a false, hacemos que light sea igual a true. Si no, hacemos que light sea igual a false. Ahora queremos que este trozo de código se ejecute cada vez que pulsamos un interruptor, así que necesitamos poder llamarlo desde otra parte del código, que sea la que detecta cuando se pulsa el interruptor. Para poder hacer eso necesitamos meter este código dentro de una función. Para crear una función escribimos la palabra void, seguida del nombre de la función, en este caso le vamos a llamar switch, que significa interruptor, seguida de unos paréntesis vacíos y unas llaves, dentro de las cuales metemos el código del interruptor. Ahora, cada vez que queramos activar el interruptor desde otra parte del código, solo tenemos que escribir el nombre de la función con los paréntesis. Así de fácil. Esto que tenemos aquí es una llamada, que lo que hace es llamar a otro trozo de código. Normalmente, todo el código que haga cualquier tipo de operación tiene que estar dentro de una función. Lo único que podemos escribir fuera de una función son declaraciones de variables. El sitio en el que declaremos una variable es importante, porque una variable solo se puede usar dentro de las llaves en las que ha sido declarada. Por ejemplo, tenemos aquí dos funciones, addOne y substratOne. Si declaramos una variable score en addOne, solo la podemos usar en la función addOne. Si la intentamos usar en substratOne, nos dará un error, porque para el código esta variable solo existe dentro de las llaves que delimitan esta función. ¿Cómo lo hacemos si queremos que substratOne pueda usar la misma variable que addOne? Una opción es declarar la variable fuera de las dos funciones. Ahora las dos tendrán acceso a ella. Otra opción es complicar un poco más la construcción de la función añadiendo un pase de parámetros. Para este ejemplo, vamos a añadir otra función llamada ScoreManager, que se encarga de controlar la puntuación. Así que declaramos la variable score en su interior. Lo que vamos a hacer ahora para sumar o restar puntos es pasarle la variable score a las funciones cuando las llamamos. Para eso, primero tenemos que declarar entre los paréntesis de las funciones la variable que quieren recibir. En este caso, vamos a decir que es un número n. Luego, dentro de las funciones, una le añadirá un punto a n y otra se lo restará. Ahora en ScoreManager, al llamar a una función, le tenemos que pasar un número. Podríamos poner un 0, por ejemplo, y entonces aquí en addOne n sería igual a 0 y se le sumaría 1. Pero en vez de pasarle un número fijo, lo que vamos a hacer es pasarle la variable score. Ahora n será lo que sea que valga score. Si score es igual a 10, será como si le estuviésemos pasando un 10, al que le sumará 1 y pasará a ser 11. Pero esto todavía no funciona como queremos, porque en realidad no estamos pasando la variable score, solo el valor de la variable score. Es decir, que n vale 11, pero score sigue valiendo 10. Le hemos pasado un valor a la función y ahora necesitamos que nos lo devuelva. El void este que escribimos delante de una función significa que la función no devuelve ningún valor. Tú la llamas y ya está. Pero ahora queremos que nos devuelva un número, así que quitamos el void y escribimos int. El tipo del valor que queremos devolver. Ahora dentro de la función tenemos que añadir una instrucción return, indicando cuál es el valor que queremos devolver, en este caso n. Ahora scoreManager llama a la función addOne pasándole el valor de score, que se almacena en n. Se le suma 1 y se devuelve n. Todavía falta un último paso y es decirle dónde hay que guardar el valor que devolvemos. Ahora mismo esta n que devolvemos se pierde. Cuando termina esta llamada, desaparece porque no la hemos guardado en ningún sitio. Para guardarla en score tenemos que decirle que score es igual al valor que devuelva addOne. Ya está, eso es todo. Sé que esto último que he explicado es complicado de entender, pero si lo piensas un rato, en realidad no es tan difícil. ¡Felicidades! Ya has aprendido más de lo que aprendí yo en dos años de formación profesional de grado superior. Todo lo que te falta por aprender, en realidad no hay que aprenderlo, solo hay que buscarlo en Google cuando lo necesites. Por ejemplo, si tienes un string name que contiene un nombre y quieres saber cuántas letras tiene ese nombre, lo buscas en Google y ves que la solución es escribir name.length y eso equivale al número de caracteres que contiene el string name. Y así con todo, la solución siempre suele ser escribir un punto seguido de una palabra mágica. Nos despedimos aquí. Próximamente, tutorial de Unity para retrasados. Probablemente no la semana que viene porque cuesta bastante hacerlos, pero llegará, así que no te lo pierdas. ¡Gracias!